Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de Ateneos Bariátricos. En este caso vamos a tratar un tema muy interesante y poco frecuente, pero no por eso le quita importancia, porque es un tema que los pacientes graves o que desarrollan mucho este tipo de manifestaciones complicados de manejar. Y hoy vamos a tener la suerte de contar con la presencia de la experta, la doctora Adriana Díaz, que es endocrinóloga del Hospital de Clínicas y nos va a hablar de la hipoglucemia en el posoperatorio de los pacientes con cirugía bariátrica. En esta oportunidad vamos a presentar un caso que tratamos en el Hospital de Clínicas, por lo tanto el presentador va a ser el doctor Gastón Quiche, que ya presentó el primer caso, es un médico de planta del servicio del Hospital de Clínicas. Como comentadores en esta ocasión van a estar el doctor Matías Quesada del Hospital Argerich y el doctor Norman Jalil del cirujano bariátrico de Córdoba. Así que bienvenidos a todos, gracias Adriana por tu presencia y te dejo bastón entonces para que inicie la presentación del caso. Bueno, como dijo el doctor Ferraro, vamos a presentar un paciente con hipoglucemia en posoperatorio de gastrectomía vertical en manga laparoscópica. Es una mujer de 48 años que como antecedentes previos a la cirugía bariátrica, tenía un peso de 130 kilogramos con un índice de baja corporal de 42.4. La paciente presentaba anemia ferropénica, una recepción de un neuroma uterino y es testigo de G.O.A. Como dijimos en octubre del año 2018 se realizó una manga gastrica laparoscópica por otro equipo quirúrgico según relata el equipo tratante sin ningún tipo de complicación intraoperatoria ni posoperatoria inmediata. Pero la paciente a la semana posoperatoria comienza con síntomas de hipoglucemia, presentando síntomas adrenérgicos como sudoración, taquicardia, náuseas, visión borrosa, síntomas de neuroglupopenia nocturna, la paciente refiere dificultad al despertar, se despierta confusa, con muchas cefaleas, no refiere compulsiones. Y estos episodios tienen la particularidad que se dan en los episodios, están asociadas al ayuno. Estos episodios nunca se presentan en la pos-ingesta, eso es un dato importante que tenemos que tener en cuenta. La paciente se realiza en hemoglucotés donde el mínimo registrado es de 26. El equipo que realizó la cirugía bariátrica le indica una dieta fraccionada donde no tiene una respuesta favorable, digamos, a la dieta. La paciente consulta en varias oportunidades a la guardia donde tiene reinternaciones por estos síntomas de hipoglucemia severa, que todos corrigen con administración de dextrosa endovenosa. Estos síntomas de hipoglucemia tienen la particularidad de tener la triada de Whipple positiva, o sea, tiene síntomas de hipoglucemia severa, que son constatados con hemoglucotés y glucemias, o sea, glucemias en sangre bajas, y todos ceden con la administración de dextrosa. En algunas reinternaciones la paciente requirió varios días de reinternación con administración de dextrosa en bomba. La paciente desde el comienzo del tratamiento para la cirugía bariátrica, donde consulta, tiene un descenso de 35 kilos de peso, y tiene una calidad de vida muy mala si después de la cirugía la paciente es docente y tiene que dejar de trabajar, de realizar sus tareas laborales a raíz de estos episodios de hipoglucemia severa. Acá tenemos glucemias detectadas en múltiples reinternaciones, como ven tenemos glucemias muy bajas de 33, 26 y 37, con niveles de insulina para valores de referencia normales, de 4.6, pero muy elevados para la glucemia en sangre, por lo tanto eso es otro dato a tener en cuenta, con un peptíos normal. En todos estos meses de tratamiento se descartan otras causas endócrinas de glucemia, como la insuficiencia adrenal, como alteraciones del eje somatotropo, se realizan estudios por imágenes, donde no se observan lesiones a nivel del páncreas, y se realiza un PET donde solamente se observa una zona hipercaptante a nivel del cuerpo y la cola del páncreas sin ninguna lesión manifiesta. Entonces en resumen tenemos una paciente que en octubre del año 2018 se hizo una manga gástrica laparoscópica, con una buena progresión a la bioral, en el séptimo día posoperatorio ya tiene síntomas de glucemia severa, sí con síntomas neurounicológicos y adrenérgicos, con triada de Whipple positiva, un hemolipotés de 26 como mínimo, que todos revierten los cuadros con dextrosa, endovenosa, se admite a dieta fraccionada sin éxito, tiene varias readmisiones como dijimos y reinternaciones en el hospital, se descartan todas las causas endócrinas que le puedan provocar estas hipoglucemias severas, y se realizan estudios por imágenes, donde no tenemos ninguna evidencia de lesión pancreática con un PET con una zona hipercaptante en cuerpo y cola del páncreas. Bueno, muy bien. Acá, después de que presentaste muy bien todo lo que se hizo con esta paciente, los síntomas que desarrolló y cómo se fue estudiando, vamos a pasar a preguntarle al auditorio cuál sería el diagnóstico presuntivo en estos pacientes, qué sospecharían ustedes ante un paciente que operan por una manga gástrica y empieza a desarrollar estos episodios de hipoglucemia severa en el posoperatorio inmediato. Las opciones serían síndrome de dumping, hipoglucemia posbariátrica, o hipoglucemia hiperinsulínica por una necidoblastosis o un insulinoma. Serían todas las causas de los posibles diagnósticos presuntivos ante este caso. Mientras se realiza la votación y la respuesta, le vamos a preguntar a Norman y a Matías cómo manejan estos pacientes, con qué frecuencia ven estos casos en sus equipos y a quién destinan estos casos. Si al clínico, si los evalúan ustedes, si tienen un endocrinólogo especialista ante estas situaciones. ¿O habitualmente tienen un endocrinólogo en sus equipos y lo manejan ellos? ¿Cómo te manejas vos, Norman, por ejemplo? Bueno, por supuesto que estas situaciones en primer lugar son poco frecuentes y mucho más después de una manga gástrica. Evidentemente que el estudio de estos pacientes involucra sí o sí a un endocrinólogo porque en realidad estamos buscando alteraciones que son comunes después de la cirugía bariátrica pero que tienen ciertas particularidades. Es decir, cuando uno piensa en una hipoglucemia posbariátrica o una respuesta hiperinsulínica posbariátrica, es mucho más común verla después de un baipatástico y es mucho más común verla después de una ingesta. Entonces esto abre una serie de interrogantes en donde lo primero que uno hace es involucrar al servicio de endocrinología para que avance con los test necesarios. Yo creo que lo más importante y que llama la atención en estos casos es una respuesta compensatoria, una respuesta en los niveles de insulina que es inadecuada a los niveles de hipoglucemia. Es decir, hay una respuesta de hiperinsulinemia importante posterior a los episodios de hipoglucemia. Y sin duda es el equipo de endocrinología el primero que se encarga de solicitar todos los test bioquímicos para ver a qué corresponde. Bueno, muy bien, gracias Norman. Acá tenemos los diagnósticos presuntivos que vota el auditorio. Un 10% sostiene que esto se trata de un síndrome de dumping, muy poco común en los pacientes con manga gástrica. Un 46% dicen que es una hipoglucemia posbariátrica, que si bien, como dijo Norma, es raro en la manga gástrica, se pueden producir y hemos visto. Y un 43% sostiene que se trata de una hipoglucemia hiperinsulínica por necesidad de blastosis o insulina. Así que espero tu comentario, Matías. Si habilitás el micrófono, andás por ahí. Ariel, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Bueno, creo que entre lo que hicieron ustedes y el comentario de Norman, está todo un poco más encaminado. Al principio, como plantean muy bien Gastón y vos en esta respuesta de opciones múltiples, el diagnóstico cuando viene un paciente con estos síntomas en un primer momento es medio difícil de hacer. Hay que tener bien en claro qué es lo que relata el paciente, qué análisis tiene hechos. En un primer momento parece todo lo mismo. Que si es con ayuno, no es con ayuno, si es con comida con hidrato de carbono, si es dumping, si es temprano, si es tardío. Acá ustedes ya demostraron glucemias muy bajas. Eso es lo primero que hay que demostrar. Como dijo Norman, la paciente tiene insulina alta en el momento que tiene glucemia baja. Y claramente no parece en un principio ser una hipoglucemia postbariátrica, porque como dijo Norman, son más comunes de ver en el bypass y habitualmente se relacionan con la ingesta, no se relacionan con el ayuno. Así que yo me inclinaría más por la última opción y avanzaría con estudios. Muy bien. Bueno, gracias Matías. Y en tu equipo, estos pacientes, ¿quién los estudia? ¿Los ve la nutricionista? ¿Les adecua la dieta? Bueno, nosotros en el equipo tenemos una licenciada en nutrición y tenemos una médica clínica que también se dedica a la parte nutricional. En un primer momento los vería ella, pero creo que es fundamental en estos casos que no son tan frecuentes involucrar a un especialista como vamos a tener el lujo de escuchar hoy más tarde, un endocrinólogo que sepa. Bueno, muy bien entonces. A ver, pasá la diapo, Gastón. Bueno, les voy a presentar a la doctora Adriana Díaz. Ella es endocrinóloga del Hospital de Clínicas, como le comenté en la introducción. Y ella es la que estudia estos pacientes y sabe mucho del tema. Así que va a ser todo un review de lo que es la hipoglucemia postbariátrica, cómo se estudia, cuál es su fisiopatología y nos va a aclarar un poco acerca de la terapéutica que se utiliza más comúnmente en estos casos para esclarecernos un poco todo este tema complejo. Así que bueno, bienvenida Adriana, gracias por tu participación y te escuchamos atentamente. Bueno, buenas noches a todos y bueno, gracias por la invitación. Lo primero que les quería contar es que este tipo de hipoglucemias después de una cirugía bariátrica, uno se pregunta ¿qué tan frecuente es esto? ¿Cuál es la prevalencia? Y la realidad es que cuando uno va a leer la literatura se da cuenta que la prevalencia real es desconocida. y esto se debe a que hay mucha alternancia en cuanto a las cifras y a la frecuencia con que esto se da y eso está debido básicamente a cuál es la metodología que utilizan para medirlo. Y yo acá les traje un par de publicaciones quizás son las más importantes las que más número de pacientes han reclutado y quería mostrarles un poquito eso y empezar con este tema. Ustedes ven que la primera referencia es un grupo sueco que estudia a más de 5.000 pacientes con cirugía bariátrica y ellos hacen un análisis retrospectivo por historias clínicas esto es los pacientes que fueron operados y que reingresan al hospital y ellos obtienen todos los motivos de ingreso codificados y estos son motivos de ingreso de hipoglustemia. Y ellos encuentran que la prevalencia de una hipoglustemia después de una cirugía bariátrica fue del 0,2% versus un 0,04% en la población general. Entonces hasta acá bueno es algo raro. En otra publicación en el 2014 esto es en el BOL Database ustedes saben es la base de datos norteamericana de seguimiento de pacientes con cirugía bariátrica en autorreportes de hipoglucemia severa ellos tienen en un reporte de más de 150.000 pacientes con cirugía bariátrica un 0,1% y en mangas gástricas de más de 30.000 pacientes 0,02% evidentemente parece que es raro pero ya en otra publicación más reciente en el 2015 fíjense que estos autores estudian a alrededor de 1.100 pacientes hacen una encuesta por correo y les responden menos de la mitad y ellos encuentran que el 34% de los pacientes tuvieron según esta encuesta alta sospecha de episodios de hipoglucemia y ellos son los primeros que tratan de ver cuáles fueron los factores que más se asociaron con estos episodios de hipoglucemia y fueron el sexo femenino la la haber haberse les hecho un bypass haber perdido más peso a mayor tiempo de la cirugía mayor probabilidad de estos episodios de hipoglucemia tener episodios de hipoglucemia previa y no ser diabético antes de la cirugía ¿sí? ¿ah? bien pasá por favor no sé quién es el ahí pero ya más recientemente en otros estudios que se se realizaron estos autores italianos lo que hacen es una prueba de tolerancia oral a la glucosa extendida de tres horas y se la hacen dentro del primer año de la cirugía y fíjense esto y qué interesante es que en esa prueba oral a la glucosa en algún momento el 91% de los pacientes que tuvieron una cirugía bariátrica tuvieron una glucemia menos de 70 pero si ya contamos una glucemia menos de 50 solo el 18% mientras que estos porcentajes bajan significativamente si se le había realizado una manga gastrica pero creo que el estudio que más es interesante es este que se publicó el año pasado donde estos autores sobre casi 1500 pacientes que respondieron una encuesta online vieron que el 41% de los pacientes que tenían cirugía bariátrica y un poquito menos de los pacientes con manga gastrica habían presentado síntomas compatibles con hipoglucemia el síndrome de Gantin que lo confunden un poco con estos síntomas porque obviamente son síntomas adrenérgicos básicamente lo tuvieron en un 84% tanto los pacientes con cirugía bariátrica como con manga gastrica y episodios de hipoglucemia que hasta ahora veníamos diciendo que eran raras en los pacientes con manga gastrica fueron prácticamente los mismos un 28% para cirugías con bypass y un 36% en pacientes con manga gastrica por ende esto que los pacientes con manga gastrica no suelen tener hipoglucemia post bypass o cirugía en realidad parecería ser que no es tan así igual vuelvo a repetirlo todavía no está claro cuál es la prevalencia real de esta patología y debe siempre ser seguido en el tiempo para ver qué es lo que está pasando con estos pacientes y cuál es la fisiopatología por qué se produce esta hipoglucemia post bypass recordemos que la cirugía genera un pasaje rápido de la comida hacia el intestino esto genera que aumenten rápidamente los niveles de plasmáticos de glucosa y va a hacer que aumente la secreción de GLP-1 esto sumado a que hay una alteración en los pislotes que hay una mayor sensibilidad a la glucosa esto genera también un aumento en la secreción de insulina y una menor respuesta al glucado también se ha visto que estos pacientes tienen alterada la flora intestinal y tienen alterada la composición de la bilis todo esto va a favorecer a que se produzcan cambios adaptativos que van a favorecer esta hipoglucemia pero lo más importante es que tienen un aumento en la secreción de GLP-1 y esto lo pueden ver acá claramente fíjense en el gráfico de la izquierda en gris tienen los pacientes no operados versus en negro con línea continua los pacientes que hacen hipoglucemia post-bypass y con puntitos los pacientes que son asintomáticos porque esto no le pasa a todos los pacientes y todavía no se sabe claramente por qué fíjense que rápidamente aumentan los niveles de glucosa en sangre rápidamente y esto provoca lo que van a ver en los otros paneles un aumento importante en la secreción de insulina un aumento muy importante en la secreción de GLP-1 estos pacientes tienen una secreción de GLP-1 que llega a ser 10 veces mayor que un individuo normal entonces eso genera esa gran cantidad de GLP-1 hace que haya una gran cantidad de insulina circulante y es lo que provoca la hipoglucemia entonces ¿cómo es que estudiamos un paciente que tiene una supuesta hipoglucemia post-bariástica? lo más importante es interrogar al paciente interrogarlo y preguntarle cuáles son los síntomas en general lo que hablan es de síntomas adrenérgicos de pueden ser taquicardia sudoración una ansiedad hasta síntomas de neuroglucopenia de deterioro del sensorio de obnubilación no poder hablar bien no coordinar hasta desmayarse hay que interrogarlo no solamente los síntomas en cuanto a qué frecuencia tienen estos síntomas sino también en qué momento aparecen y por qué eso es muy importante porque los tenemos que diferenciar si esto aparece inmediatamente post-prandial si aparecen tardíamente post-prandial y tardíamente estamos hablando después de las dos tres horas o si aparecen en ayuno y esto es muy muy importante obviamente cuando están estos síntomas lo primero que hay que tratar de hacer es documentar la glucemia ya sea si es posible con un análisis de sangre una glucemia plasmática o si no con las tiras de hemoglucotero las tiras ustedes saben que tienen alguna variabilidad pero bueno son bastante orientadoras de cuál es el nivel de glucosa en sangre obviamente si esto se acompaña en el contexto de estos síntomas cuando uno mide la glucemia esa glucemia es por arriba de 70 estos síntomas no están relacionados con hipoglucemia y ahí tenemos entramos en dos grandes grupos puede ser que sea un síndrome de Dantin o puede ser que sean otros motivos como causas cardiovasculares y hay que descartar que el paciente no tenga una arritmia que tenga una hipotensión ortoestática hay que descartar la parte cardiovascular y eso es muy muy importante ahora si la glucemia menos de 70 podemos entrar en el contexto de una posible hipoglucemia obviamente ahí tendríamos que realizar algunos test para confirmar realmente que estamos dentro de una hipoglucemia y si esto es así lo que hay que ver es ahora si tiene un patrón de hipoglucemia post-prandial o tiene un patrón de hipoglucemia de ayuno la hipoglucemia dentro de la cirugía bariátrica tiene la característica de que es post-prandial como ustedes ya saben esto en general aparece después de los 6 meses el año de haberse hecho la cirugía y si esto es así estamos lo más probable que estemos dentro de ese contexto y lo que hay que hacer es un tratamiento nutricional fundamental si esto no va podemos adicionar algún fármaco pero si ese hipoglucemia no es de de aparición post-prandial sino que es en ayunas o está dentro de los primeros meses de la cirugía bariátrica esto ya se considera que no es no es típico de la cirugía bariátrica y debemos descartar las otras causas de hipoglucemia de ayuno y acá es donde entra en juego lo más frecuente por lejos el diagnóstico es el insulinoma que un paciente tenga una necidia o la estosis del adulto realmente es algo extremadamente infrecuente extremadamente infrecuente hay alrededor de unos 300 casos publicados en la literatura en toda su historia con lo cual realmente es algo súper súper infrecuente bien y como estudiamos una hipoglucemia bien dentro del contexto de esta cirugía bariátrica nosotros lo que hacemos son dos test uno es el test de ayuno que como ustedes saben consiste de dejar en ayunas al paciente e ir monitoreándole la glucemia nosotros lo hacemos cada 30 minutos con tiras reactivas y si el paciente presenta glucemias por debajo de 55 le hacemos una extracción de sangre para medir glucemia e insulina y testidos en el mismo momento como ustedes saben el diagnóstico para un hiperinsulinismo endógeno es a través de la medición de glucemia por debajo de 55 con una insulina por arriba de 3 micro unidades por mililitro tengan en cuenta tengan en cuenta el por supuesto con vertido C dosable ¿no? tengan en cuenta que los valores de insulina en general son de 5 a 25 y no hace falta tener insulinas por arriba de esos rangos sino que ya al tener una insulina dosable en el contexto de una hipoglucemia eso ya es diagnóstico de hiperinsulinismo endógeno si bien el test de comida mixta no está totalmente estandarizado para este tipo de cirugías nosotros lo utilizamos igual como para demostrar que el paciente tiene una hipoglucemia en el contexto de una ingesta y esto se hace con un test a 5 horas como para justamente demostrar que esta hipoglucemia es desencadenada por la comida ¿y cómo es que se trata estas hipoglucemias posbariátricas? bueno el objetivo claramente es tratar de disminuir la absorción de los hidratos de carbono disminuir la secreción de insulina y en el tercer va a ser el vaciamiento gástrico y esto lo hacemos a través de una dieta fraccionada disminuyendo la carga y el índice glucémico de los alimentos por eso es muy muy importante que los pacientes operados de cirugía bariátrica queden en contacto con el equipo de nutrición es fundamental porque ellos deben aprender a comer lo que necesitan comer después de la cirugía bariátrica son pacientes que no pueden comer hidratos de carbono simples ya que esto rápidamente pasa a sangre aumenta la glucemia y desencadena todo y exacerba todo el circuito que acabamos de nombrar así que deben controlar muy muy bien el índice glucémico de los alimentos que ingieren y ya cuando esto no es adecuado recurrimos al tratamiento farmacológico lo ideal serían los inhibidores del alfa glucosidasa el problema es que el acarbose acá en Argentina se ha dejado de comercializar con lo cual ya no contamos con eso y en estos casos podemos recurrir a odiasóxido o bloqueantes cálcicos y si esto no es posible o no son efectivos al osteotide nosotros tenemos ya un par de pacientes que están en tratamiento con osteotide con muy muy buena respuesta y por último algunas plantean el tratamiento quirúrgico de ya sea o reversión del bypass o una pancreatectomía que obviamente esto está bastante en discusión y bueno me gustaría conocer la opinión de los cirujanos que tienen al respecto bueno muchas gracias Adriana muy claro todo el panorama que nos diste acerca de la fisiopatología del estudio de una hipoglucemia posbariátrica que quede también claro que no solo los pacientes con bypass pueden llegar a tener esto nosotros particularmente que vos conocés tenemos una paciente con una manga gástrica con una hipoglucemia severísima que no es de ayuno como en este caso sino que es una hipoglucemia posbariátrica muy rebelde al tratamiento que es una de las pacientes que tenemos tratada con octiótride y la verdad que no revierte absolutamente ni con octiótride así que el hecho de tener una manga no excluye este diagnóstico para nada y están común con el bypass pero lo que sucede a veces es que es más notorio con el bypass y más evidente y más grave a veces la hipoglucemia con el bypass pero no es un tema de descartarlo el hecho de tener una manga gástrica como tratamiento no yo creo también perdóname yo creo que al inicio como la mayoría de los pacientes se hacían los bypass se veían más estas hipoglucemia pero ahora que se están haciendo quizás un poco más las mangas gástricas yo creo que los vamos a empezar a ver también porque como les dije en una de las publicaciones decían que casi tenían la misma incidencia de hipoglucemia post-bypass entonces habría que mirarnos y seguirnos estos pacientes y ver a ver realmente cuál es la prevalencia de esta patología tal cual muy interesante es una cuestión a tener en cuenta y que a veces pasa desapercibido y uno no lo toma tan en cuenta pero hay muchos pacientes que tienen esta sintomatología por suerte las hipoglucemias severas no son tan frecuentes pero sí hay hipoglucemia en una gran cantidad de estos pacientes sí por supuesto y obviamente depende también de qué es lo que comen porque si el paciente respeta más o menos la dieta y no ingiere hidratos de carbono simples va a tener menos riesgo de tener este tipo de complicaciones fenómeno bueno antes de hablar un poquito con Matías y con Norman del tratamiento quirúrgico de los pacientes con hipoglucemia posbariátrica de las reversiones y de la experiencia de ustedes con este tipo de pacientes me gustaría que Patricio que esta paciente la operaron ellos en el grupo del centro de rehabilitación quirúrgica de la obesidad y la trató Cecilia Ponce que es la clínica que maneja este tipo de problemas en su centro así que me gustaría Patricio que nos comentes un poco que pensaron ustedes ante esta paciente que que vieron que evaluaron que más allá de todo lo que comentamos nosotros si hay algún dato para agregar o por ahí Cecilia nos puede aclarar más que fue la médica que estuvo más al tanto del tema antes de pasar a cuando ya llega al hospital de clínica Sí bueno qué tal cómo te va Ariel esta fue una paciente que fue bastante desconcertante por el tema de que empezó muy muy temprano con la cipoglucemia y la cipoglucemia viste que uno está más acostumbrado a lo mejor esto que aparezca en el poso respiratorio un poco más alejado y realmente eran unas cipoglucemia muy severas porque una paciente que tuvo muchas internaciones bueno ustedes ven en pantalla los valores de cipoglucemia que manejaba nosotros tenemos la suerte que tenemos un león en el equipo que es la doctora Ponce que agarró el caso y se encontró con muchas barreras sobre todo por la cobertura médica de la paciente que tenía un obra social que no le cubría los estudios costaba hacerse la tomografía ni te iba a hacer un PET con endoscopía le pidió el diazóxido y nunca tuvo respuesta fue una paciente difícil de manejar en ese aspecto pero te diría que le dé la palabra a ella que es la que más te va a poder decir del caso bueno la tenemos a Cecilia así que bueno bienvenida Cecilia muchas gracias te conocimos en el Ateneo del hospital exacto un placer de esta paciente así que bueno queremos que nos digas tus comentarios que me imagino que habrá sido una paciente desconcertante y de manejo como comentaba Patricio ¿no? sí absolutamente un placer nuevamente verlos en el Ateneo de esta paciente bueno yo ya la vi a los tres meses de la cirugía o sea la vi los primeros días de enero del año pasado y digamos lo que ya comentó la doctora Díaz y lo que ya se comentó un poco en la presentación lo primero que llamaba la atención es que era una paciente que hacía hipoglucemias en estado de ayuno eso lo interrogué y lo interrogamos todos en el equipo desde el primer momento la paciente era un poco difícil también en el orden de sus hábitos de alimentación y el otro aspecto que tenía es que estaba un poco obsesionada con el tema de la actividad física entonces a pesar de las hipoglucemias que presentaba no dejaba de hacer actividad física con una dieta un poco desordenada lo más difícil con ella fue lo que relató Patricio que la obra social fue un palo en la rueda permanente para poder hacer los estudios de hecho desde que la vi yo en la primera consulta que lo primero que se le hizo es pedirle el péptido C glucemia y la insulinemia y una resonancia para evaluar el hígado hasta que tuvimos los resultados pasaron cuatro meses o sea ese fue el lapso entre el cual a la paciente la veíamos por consultorio acá se consulta semanales quincenales todas las pautas de alarma de hipoglucemia incluso logré que consiguiera un glucagón antes que autorizaran el PET cuando la resonancia era negativa pasamos al PET el PET fue un trámite y en un momento en el equipo que la discutimos también nosotros en el atendente interno se nos planteó la internación de esta paciente y el problema fue encontrar una institución que tuviera los recursos y las cabezas adecuadas para poder manejarla en la internación porque también nos veíamos ante la situación de una paciente del Gran Buenos Aires en donde no teníamos una institución que tuviera con la complejidad y con un servicio de endocrinología para que la pudiera seguir entonces en ese caso digamos instruyendo a la familia el padre era diabético así que teníamos el hemogluco como para que se controlara reforzando las pautas de control y de alimentación optamos por seguir estudiándola nosotros en forma ambulatoria al centro era ya una habituela el paciente venía prácticamente en forma semanal o cada 15 días y llegamos hasta el pedido de la econdoscopía cuando nos encontramos con el pedido de la econdoscopía ya ahí fue la obra social infranqueable no hubo manera de poder conseguir la autorización y es ahí donde ella aparte los consulta a ustedes con los sucesivos episodios de hipoglucemia y digamos la administración de glucosa por bomba de infusión y es ahí donde consigue internarse en el hospital de clínicas que por suerte bueno por suerte para ella y para un poco por la tranquilidad de nosotros también que pudimos terminar de completar los estudios digamos yo médica clínica una pregunta pensando en qué le pidieron la resonancia la econdoscopía y el PET porque hasta ahí vos tenías una paciente con una hipoglucemia pobariátrica de reciente comienzo de reciente comienzo atípica en un paciente con una manga gástrica y que estas hipoglucemias eran de ayuno y no posprandiales exacto tu sospecha diagnóstica en ese momento ¿cuál era? Fue con su insulina plasmática de cómo la fabricaba y cómo surgía la insulina plasmática es algo que después íbamos a hablar pero evidentemente la paciente tenía mucha más insulina plasmática de la que era la adecuada para los valores de glucemia y de hecho un dato de color cuando le hicimos nosotros le hicimos dos test de glucemia en ayudas con medición de peptidoseg e insulinemia para el segundo hubo que coordinar con el lugar del laboratorio donde se lo hizo porque la paciente hizo una hipoglucemia muy severa haciéndose el test o sea el bioquímico mismo tenía mucho miedo de hacérselo así que lo pudimos coordinar pero a nosotros de entrada nos llamó muchísimo la atención que los episodios fueran primero tan severos que fueran en ayunas y que la paciente había requerido en al menos tres oportunidades asistencia de terceros para revertir la hipoglucemia eso como médica clínica es mi primer insulinoma que veo pero eso ya automáticamente me generó mucha alarma de pensar que esto era algo fuera de lo habitual en hipoglucemia en la cirugía bariátrica muy bien bueno gracias por tu aclaración Cecilia pasamos bastón entonces ahora después de la explicación de Adriana y de que nos puso al tanto de la hipoglucemia posbariátrica vamos a contar un poquito cómo la seguimos estudiando en el hospital de clínica acá Cecilia contó que fue difícil hacerle los estudios por imágenes y en el transcurso de esta dificultad que ha tenido la paciente llega al consultorio de la doctora Adriana Díaz y mientras está esperando se manda una regia hipoglucemia severa en la sala de espera Adriana la hizo esperar mucho y le hizo un test de ayuno en la sala de espera así que en esa contá un poquito entonces Gastón cómo qué vimos en el hospital como comentás el 14 de julio la paciente tiene turno con el servicio de endocrinología así con la doctora Adriana Díaz y bueno y en ese esperando la consulta así en la sala de espera la paciente tiene una hipoglucemia severa muy severa donde es llevada a la guardia con síntomas de neuroculte de glucopeña síntomas adrenérgicos se le constata que tiene un emulcotest de 32 y se le comienza con la infusión de dextrosa al 10% que revierte todos estos síntomas por lo que se decide directamente internar a la paciente ese mismo día de la consulta con el servicio de endocrinología bueno una vez ya internada la paciente se realiza un test de ayuno sí que a las 10 horas ya es sintomática con sensaciones de frialdad distal sin otros síntomas asociados la paciente siempre lúcida se constata un hemoglucotest de 41 donde en el análisis de sangre se observa una glucemia de 34 con una insulina basal de 7 como vimos también muy elevada para los niveles de glucemia ahí se le administra una ampolla de dextrose al 25% cuando el paciente tiene cintos obviamente se para el test y ya tenemos controles de hemoglucotest de 52 y 80 a la media hora esto revierte prácticamente la normalidad con la infusión de dextrose bueno la paciente como dijimos se interna en el hospital y se le administra dextrose al 25% en bomba como ven la línea roja esa es la la infusión de dextrose en bomba y los niveles de glucemia en sangre en la línea azul bueno ahora después de toda esta explicación a ver si queda un poco más en claro vamos a poner la pregunta interactiva para el auditorio si afinamos un poco el diagnóstico y cambian los porcentajes que habían dado en la primera pregunta antes de la explicación de Adriana a ver si quedó claro tenemos un caso entonces de una hipoglucemia en el contexto de una manga gástrica de reciente comienzo una hipoglucemia de ayuno y que tiene triada de huipel presente cuál sería el diagnóstico presuntivo en estos casos qué importancia tiene Adriana mientras la gente contesta el tema de los antecedentes en estos pacientes porque esta paciente no tenía hipoglucemia previamente por ejemplo lo más probable es que por su obesidad tuviera un insulino resistencia muy muy importante y ella al primero descender un poco de peso previo a la cirugía y después el descenso que se produce post quirúrgico ella va mejorando la sensibilidad a la insulina y por eso aparecen los síntomas yo creo que ese es el motivo claramente perfecto no sigamos porque si no nos vamos a pisar nos vamos a pisar hacia adelante la respuesta por eso por eso bueno ya tenemos la respuesta todavía no ahí está bueno se va tendiendo la cuestión para el tema del insulinoma es común el insulinoma Adriana nosotros en realidad vemos muchos si está bien que somos un centro de referencia el insulinoma tiene una incidencia de 1 a 4 casos por millón de habitantes nosotros tenemos una casuística de más de 80 pacientes vistos en los últimos 20 25 años pero sí es más o menos eso lo que está reportado 1 a 4 casos por millón de habitantes y en un paciente con cirugía bariátrica sería mucho menor todavía es excepcional porque es la coincidencia temporaria de estas dos patologías o de estas dos circunstancias el insulinoma por un lado y que justo se haya operado de una cirugía bariátrica Matías vos que cuál sería tu diagnóstico presuntivo y Norman y basado en qué basado en qué basado en los registros altos de insulina en relación a la glucemia a la ocurrencia de las hipoglucemias en ayunas pensaría en causas hiperinsulinémicas por frecuencia primero en insulinoma segundo en desidoblastosis ¿coincidís vos Norman con eso? Sí, yo creo que hay una cuestión muy importante que es como dije recién siempre que haya una respuesta inadecuada a los niveles una respuesta en este caso de insulina que es inadecuada a los niveles de glucemia hay que pensar que puede haber otra cosa más segundo tema es la presencia de todos los síntomas sin relación directa a la ingesta y lo más importante es que estamos hablando de tumores muy pequeños en donde los estudios de imágenes pueden pasárselos por alto tranquilamente es decir yo me inclino a pensar que hay una causa de producción endógena endocrina que no ha podido ser determinada porque no es fácil ubicarla no sé si vas a entrar en el tema diagnóstico pero una resonancia con cortes cada centímetro tranquilamente se puede pasar por alto una lesión pancreática que no nunca mide más de un centímetro a dos centímetros entonces la posibilidad de que haya una producción a punto de partida de un insulinoma es importante es para pensar esto viene en el cuento de lo último que comentó la doctora Díaz en cuanto al tratamiento quirúrgico en estos casos en donde uno puede llegar a pensar aunque no es el caso en una hipoglucemia hiperinsulinémica que se da normalmente después de un bypass entonces cuando la cosa no cierra cuando no hay una hipoglucemia post-posprandial creo yo de entrada que lo peor que se podría hacer es intentar algún gesto local sobre un bypass sobre una manga vos viste que en bypass se ha hablado desde el posicionamiento de un tubo de gastrostomía para que el paciente se auto inyecte rápidamente glucosa enlentecer el paso cerrando la boca revertir un bypass cambiarlo a una manga pero en manga gástrica hay muy poco descrito sobre lo que habría que hacer pero este es un caso que merece me parece un análisis especial porque no cierra para una hipoglucemia hiperinsulinémica post-variativa o sea que tu diagnóstico sería o una necidoblastosis o un insulinoma si si más a pensar la verdad como bien lo dijo Adriana Díaz es muy rara la necidoblastosis yo creo que hay que hay que ir a buscar una una causa endocrina que lo genere si descartarías el insulinoma bueno nuestro diagnóstico nuestro diagnóstico también fue ese y acá viene la otra pregunta dándote pie para para hablar cómo cómo se estudiarían estos pacientes vamos a preguntarle primero al auditorio pensando que esto puede llegar a ser una producción endógena de insulina a partir de un de un tumor neuroendocrino de un insulinoma ¿cómo lo estudiarían? recuerden que este paciente ya tiene una resonancia negativa y tenía un PET TC con una hipercaptación difusa en la cola del páncreas que para mí no tiene ninguna trascendencia porque de hecho no está dentro del algoritmo diagnóstico de de los tumores neuroendocrinos así que la la pregunta sería ¿con qué estudio complementario seguiría? ¿usted le plantearía una tomografía computada con protocolo de páncreas como estudio de localización para evaluar el insulinoma? ¿le pediría una arteriografía selectiva con estímulo de calcio pensando que es un insulinoma oculto y que no entra dentro del límite de resolución de una tomografía o una resonancia magnética? ¿le haría un té de comida mixta para descartar la hipoglucemia posprandial o le pediría una ecuendoscopía que también es un estudio de mucha utilidad en el diagnóstico de los tumores neuroendocrinos? Así que bueno mientras esperamos la la respuesta comentanos Norman ¿cómo vos seguirías con este estudio? Bueno el primer paso que te quería comentar es que el diagnóstico de los tumores endocrinos en general es un diagnóstico bioquímico que cuando aparece la sospecha por ejemplo en este caso es muy llamativo ¿no? esto de una hipoglucemia en relación a una hipoglucemia en un postprandial entonces cuando aparece la sospecha una respuesta inadecuada un nivel inadecuado de insulina al nivel de glucemia ya te posiciona en la búsqueda en la segunda etapa que es la búsqueda topográfica como decíamos son tumores muy pequeños allá lejos en el tiempo en el año 93 cuando eso me se acordó estoy bastante viejo pero cuando cuando estábamos en Francia formándonos en esto se le daba mucha importancia a la arteriografía pero después el desarrollo de las técnicas endoscópicas aportó mucho más y a mí me parece que si bien es un estudio que puede aportar mucho la arteriografía es positiva casi en un 60% de los casos hoy en día una econdoscopía con un operador con experiencia que va a dar muchísima más precisión en la posibilidad de localización de estas lesiones sobre todo porque hay otra cuestión que es en dónde están ubicadas ¿no? si en la periferia en el centro qué tamaño tienen pero me parece que hoy la econdoscopía es un estudio que hay que tener muy en cuenta bueno acá no hay que olvidarse que se trata de un paciente que ya tiene una cirugía bariátrica con lo cual la econdoscopía en este caso es una manga tenemos hasta el píloro podemos llegar a tener alguna idea de la evaluación de la cabeza y del cuerpo pero va a ser muy difícil para la cola porque no tenemos el cuerpo gástrico y en un bypass sería imposible o sea que no sería el estudio que yo utilizaría si tuviera un bypass por ejemplo en este caso es una posibilidad el 47% de la audiencia le haría una econdoscopía me parece acertado tomografía con protocolo de páncreas sería el primer estudio ante una localización de un tumor neuroendocrino es mejor que la resonancia magnética por lo que comentó Norman y es lo que se hace primero pero bueno acá ya teníamos una resonancia de muy buena calidad y revisando la resonancia ahora va a comentar Gastón que encontramos la arteriografía selectiva con estímulo de calcio se reserva para aquellos casos donde en ninguna imagen aparece un nódulo y el té de comida mixta en este caso por lo que comentó Adrián anteriormente no se utiliza así que contá lo que hicimos nosotros Gastón bueno nosotros le hicimos una ecoendoscopía donde a nivel del cuerpo del páncreas podemos observar una lesión hipoecogénica de aproximadamente 3 por 10 milímetros intra para enquimatosa con Doppler negativo y con la particularidad de la elastografía cualitativa tenemos un color homogéneo azul nosotros esto lo usamos básicamente para caracterizar mejor la imagen y ese color homogéneo azul nos dice que la densidad del tumor o sea de la lesión tiene una alta densidad o sea es una densidad dura por lo que es compatible con un tumor neuroendocrino también le hicimos una punción con aguja fina que el patólogo nos dijo que era insuficiente y no pudo hacer ninguna determinación ni citológica ni histológica de la lesión y revisando la resonancia magnética ya una vez que teníamos caracterizada la lesión por econdoscopía en el servicio de imágenes nos dice que hay una lesión sugestiva a nivel del cuerpo del páncreas que podría llegar a ser alguna lesión digamos pancreática bueno entonces ante este hallazgo nos acercamos más al diagnóstico de un insulinoma acá ya pensábamos que se trataba de eso ¿qué conducta tomaría? pasamos a la pregunta interactiva ¿qué hacemos en este caso? modificando la dieta lo hacemos revertir sus hipoglucemias lo tratamos como dijo la doctora Díaz con algún medicamento para mitigar las hipoglucemias severas con diasóxido con octiotride o directamente proponemos un tratamiento quirúrgico para resecar la lesión mientras votamos entonces contanos Matías ¿qué harías vos con este paciente? ¿qué harías con este paciente y qué harías si no hubiéramos encontrado un nódulo? te lo mando a vos o a Zaroto al Clínicas no no pero no yo me pido vacaciones si hubiera hubiera empezado como vos dijiste con la TAC como primer estudio de localización y hubiera seguido si la localización era positiva con la econdoscopía para intentar establecer una relación entre la lesión y el Wilson si no hubiera encontrado la lesión en la TAC probablemente hubiéramos pasado a econdoscopía o a estimulación arterial sobre todo la estimulación arterial a ver si hay algún gradiente de producción en algún sector o arteria esplénica o astrodenal que nos oriente a dónde puede estar viniendo esto y ahora con esta econdoscopía que tienen ustedes lo único que discrepo es que no lo hubiera punzado creo que no cambia demasiado y muchas veces estos pacientes tienen la oportunidad en centros con experiencia de nuclear la lesión y una punción que se complique puede terminar con esa posibilidad así que esta paciente tiene hiperinsulinemia tiene hipoglucemia de ayuno y tiene una lesión en el páncreas es bastante evidente que va a ser un insulinoma y que la punción mucho no aporta y habitualmente son insuficientes pues son citológicas y le indicaría tratamiento quirúrgico y como puente al tratamiento quirúrgico si probar algún tratamiento médico si eso va a demorar muy bien Norman alguna cosa para agregar siempre que hemos estado digamos en presencia o enfrente de un tumor endócrino bueno lo primero que uno se pregunta es si es funcionante o no lo segundo que uno se pregunta si es benigno si es maligno y hay un aporte interesante la malignidad de un tumor endócrino más en el caso de un insulinoma que en el 90% son benignos habitualmente es extemporánea es decir el paciente se opera se resuelve y dos años después aparece nuevamente la sintomatología y bueno uno se encuentra con metástasis que no era invisible en ese momento el segundo tema es que en un caso como este coincido plenamente con Matías una función yo creo que en un contexto de un paciente con hipoglucemia en la runa y hiperinsulinemia no la haría no la haría como un método diagnóstico porque estoy sospechando ya que se trata de este tipo de tumor la tercera pregunta y eso que te quería aportar es que en estos casos nos preguntamos si el tumor endocrinio es parte de una poliendocrinopatía o una neoplasia endocrinia múltiple y hay que recordar que en el NEM1 el sinoma de Werner se asocia habitualmente un hiperparatirognomo primario con una lesión endocrina del páncreas en un 60% es un gastrinoma en un 30% un insulinoma y también con una baja probabilidad una denoma de hipófisis entonces un estudio del eje fosfocálsico no estaría de más es algo sencillo y nos puede indicar si además estamos en presencia de un hiperparatiroidismo si bien es raro por lo menos descartar con algo simple esa posibilidad antes de seguir adelante ¿Qué opinas Adriana de lo que se comentó? No, sin duda cuando uno está en presencia de un insulinoma y sobre todo si es gente joven o de cualquier tumor neuroendocrino de páncreas y estamos en como digamos como forma de presentación y sobre todo antes de nosotros lo hacemos en general en todo paciente por debajo de los 40 años de los 30 sin duda ¿Por qué? Porque la probabilidad de si bien es baja sobre todo en insulinoma es baja que tengan un men 1 hemos tenido varios pacientes y la prevalencia del hiperparaprimario en el men 1 a los 40 años es prácticamente del 100% así que con solo hacerle una calcemia podemos estar ya sabiendo si tenemos o no un men 1 obviamente que si ese paciente tiene antecedentes familiares ya sea de litiase renal o de ni que hablar si sale diagnosticaron el hiperparapara o si tiene un antecedente familiar de una adenoma de hipófisis también por supuesto sin duda eso es parte del interrogatorio básico que hacemos en el doctor Bárbaro bueno de todas maneras les quería comentar nosotros tenemos una de las series más grandes de tratamiento quirúrgico de insulinoma reportada de latinoamérica inclusive y qué porcentaje tenemos de multicentricidad y de malignidad en la serie Adriana ínfimo de malignidad tenemos una incidencia bastante alta un poco porque somos centro de referencia con lo cual tenemos más patología vemos más esta patología estamos casi en un 8 o 9% de malignidad llamativamente tenemos 5 pacientes que a través de su insulinoma le diagnosticamos un menuno esos pacientes tuvieron una de ellos tuvo dos lesiones dos insulinomas perdón dos pacientes tuvieron dos insulinomas y otros tuvieron otros tumores neuroendócrinos no funcionantes de los cuales dieron positivos en la tensión para glucagón pero eran no funcionantes en general de adenomas múltiples poco la realidad de la mayoría te diría el 90 y pico por ciento son tumores únicos perfecto o sea que sería una rareza dentro de la rareza digamos exactamente la serie más importante publicada es la de son service esos hablan de menos de un 10% de malignidad y menos de un 10% de múltiples perfecto bueno un poquito menos en realidad que ellos pero bueno le hicimos caso de bibliografía sí bárbaro bueno acá tenemos la respuesta del auditorio el 86% calculo que bueno pensando en los 76% que dijeron que era un insulinoma piensa en operarlo que es la la respuesta correcta digamos acá todos los demás tratamientos tenemos un tumor neuroendocrino por más que sabemos que es benigno y todo le da síntomas muy importantes y nosotros mientras planificamos la operación se hizo una prueba con diasóxido y el paciente la paciente respondió satisfactoriamente como si fuera una prueba terapéutica digamos en el interinde que organizamos su puesta en quirófano que fue una semana nada más así que estos son los valores que manejó la paciente cómo se elevó la curva de glucemia con el tratamiento con diasóxido lo cual es más orientador todavía a un insulinoma sigamos y contacto el 8 de agosto del 2019 realizamos un abordaje laparoscópico del insulinoma con identificación del insulinoma por eco translaparoscópica vamos a ver el video de la cirugía bueno como habíamos hablado le hicimos un abordaje laparoscópico si ingresamos a la transcavidad de los epiplones transepiplón mayor liberamos las adherencias de la cara anterior del páncreas para identificar bien la glándula como ven había algunas adherencias de la cirugía previa una vez que teníamos identificada la glándula realizamos la ecografía traslaparoscópica esto obviamente reemplaza un poco la palpación bimanual podemos observar la lesión que ya teníamos por econdoscopía y también poder individualizar algún otro tipo de lesión que esté escondida también vemos la relación que tiene la lesión con el Wilson para ver si en el caso de que se podía nuclear en este caso no tenía una estrecha relación con el Wilson por lo que decidimos hacer no la enucleación sino la pancreatectomía distal identificamos los vasos esplénicos identificamos la formación de la vena porta una vez que tenemos reparado el páncreas ahí identificamos la formación de la vena porta y distal a la vena reparamos el páncreas y individualizando los vasos esplénicos para poder hacer la conservación del vaso una vez que tenemos identificados los vasos esplénicos procedemos a la sección del cuerpo y la cola del páncreas y realizamos una sutura un refuerzo de la sutura mecánica para evitar cualquier tipo de hemorragia bueno ahí tenemos la pieza que es una pancreatitomía corporocaudal con preservación de vasos y vasos esplénicos como vemos tenemos una lesión de 1.5 por 1.4 por 1.3 centímetros intrapancreática estas son la visión histológica de la de la pieza bueno como dijimos era un tumor neuroendóquino bien diferenciado grado 1 con un tamaño tumoral de 1.5 por 1.4 centímetros con presencia de embolias vasculolinfáticas ausencia de invasión perineural márgenes libres de lesión y una estadificación T1 de la lesión la paciente en el posoperatorio inmediato tiene ya glucemias normales ya las 48 horas en el rango normal 48 horas posoperatorias hace una hiperglucemia reactiva típica de las cirugías pos resección de insulinoma y al cuarto día posoperatorio la paciente es dada de alta sin ningún tipo de complicaciones ahí como vemos en el posoperatorio se le suspende la bomba si la bomba de dextrosa y tenemos valores con una de esas hiperglucemia reactiva y luego continúa con valores normales de glucemia sin bomba de dextrosa muy bien bueno obviamente un caso muy raro no quiero que el auditorio se quede como que hay que salir a buscar insulinomas después de una hipoglucemia en el contexto de una hipoglucemia posbariátrica porque ahora nos va a comentar Gastón cuál es la incidencia en la bibliografía mundial de este tipo de sucesos y es un case report no es una cosa para nada habitual pero lo trajimos a colación como es un caso muy interesante para hablar y desplegar el tema de la hipoglucemia posbariátrica que sí es un tema muy interesante y que todos los cirujanos bariátricos debemos conocer y manejar para tratar correctamente a los pacientes así que para para el colorario de la cosa decinos qué dice la bibliografía al respecto Gastón Ariel es algo muy cortito publicado en abril del 2016 en Obesity Surgery es el único prácticamente revisión de bibliografía con reporte de casos solamente se reportaron nueve casos en el mundo de pacientes diagnosticados con insulinoma poscirugía bariátrica la verdad que es un rejunte de nueve casos donde seis son verdaderamente cirugías bariátricas y los otros tres son piloroplastias vagotomías y gastectomías totales en pacientes obesos que se le han diagnosticado insulinomas en el posoperatorio por eso lo traíamos acá a la presentación del caso por la poca cantidad de información que tenemos en esto y la poca cantidad de casos que hay reportados en el mundo de este tipo de pacientes para que vean que es una rareza y no es que hay que ir a buscar el insulinoma en todo paciente con hipoglucemia posvarial básicamente sería bueno bárbaro bueno Adriana cerranos un poquito hacernos un pantallazo final del tema hipoglucemia posvariátrica tu mensaje a los cirujanos bariátricos el mensaje es que esto existe que todavía no está claro cuál es la prevalencia que en algunos reportes hablan de hasta un treinta y pico por ciento que por suerte parece que la hipoglucemia o los episodios severos de hipoglucemia no son tan frecuentes pero cuando aparecen son un dolor de cabeza que hay que interrogar al paciente básicamente en qué momento aparecen estos episodios que en general son postrandiales en general son después de la hora y media dos tres horas que han comido y esto es lo típico que aparecen en general después del año de la cirugía y que están íntimamente relacionados con los hidratos de carbono que comen con lo cual deben quedar estos pacientes con una con un seguimiento nutricional muy muy estricto si estas hipoglucemia no aparecen postrandial si aparecen en ayuno hay que pensar en otra cosa lo más frecuente sería un insulino pero bueno como ustedes acaban de ver hay muy 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 poquitos casos publicados así que esto es una rareza lo más importante es que hay que tenerlo presente que esto existe y que bueno si no cierra para una hipoglucemia postrandial hay que pensar en otra cosa pero también les quería comentar que estos pacientes no solamente tienen como complicación a largo plazo la hipoglucemia sino que tienen otros dos trastornos endócrinos que son estos pacientes tienen más riesgo de hacer ligiasis renal y estos pacientes también tienen mayor incidencia de osteoporosis como ustedes saben muchos de estos pacientes son operados jóvenes y tienen 30-40 años más de expectativa de vida con lo cual la alteración nutricional que tienen los lleva a una mayor incidencia de osteoporosis osteoporosis fracturas y empeoramiento de la calidad de vida así que estos pacientes deben seguir con sus respectivos equipos de nutrición y de endocrinología o clínica médica y deben ser controlados a largo plazo y eso creo que es lo más importante que les quiero recalcar Gracias Adriana y la verdad que nos esclareciste mucho el panorama conceptos muy claros quedaron espero que a todo el mundo les haya servido sobre todo el algoritmo diagnóstico para tratar de diferenciar un dumping de una hipoglucemia posbariátrica cómo se estudia la hipoglucemia y qué es lo más frecuente dentro de esta de esta manifestación clínica Matías y Norman algún comentario adicional a lo que se habló acá hay una pregunta del auditorio que por ahí es más para Adriana pero la pueden contestar ustedes pone en este caso se trataría de un insulinoma reactivo a la cirugía bariátrica contanos Adriana por qué no algo explicaste porque yo te lo pregunté soledapadamente pero comentá por qué esta paciente que ya tenía el insulinoma antes de la cirugía bariátrica seguramente no tenía esas hipoglucemia severas y una vez que se operó se pusieron más severas sí seguro sepas es un tumor de un centímetro y medio no crece en un par de meses más en estos casos que son de crecimiento lento y en general la el retraso diagnóstico en el mundo de un insulinoma es de aproximadamente 4 o 5 años desde que uno puede establecer el comienzo de los síntomas no esta paciente seguramente dada su obesidad tenía un insulino resistencia muy importante y eso sumado a quizás una ingesta frecuente de comida solapó los síntomas y una vez que inició su defensa de peso previo a la cirugía hizo más lo que bajó después de esa cirugía mejoró la insulino sensibilidad y por eso es que aparece en la sintomatología Bárbaro Bueno Matías Norman alguna cosa para agregar Alejandro que te tenemos acá escuchando atentamente nos gustaría también conocer tu experiencia que sabemos que tenés una cantidad muy importante de pacientes operados y seguidos así que seguramente has visto no sé si un caso como este con insulinoma porque lo hubieras publicado pero sí con hipoglucemias posbariátricas severas ¿no? ¿Qué tal? Gracias Ari Sí, la verdad que realmente fue una muy buena exposición creo que fue realmente trataron cada punto del tema y es difícil poder aclarar algo más yo preguntaría alguna cuestión y después de comentar esto que vos preguntás en nuestra experiencia la verdad que casos de síndrome de dumping tenemos como todos digamos el porcentaje adecuado digamos es bastante frecuente muy poco con las mangas pero es bueno saber digamos que puede existir con cualquier cirugía bariátrica no sólo con aquellas que tienen un este el digamos compromiso una cirugía intestinal digamos que no es solo gástrica y bueno que hacen cuadros realmente neuro glicopénicos o es muy poco frecuente realmente no he tenido un caso similar no hemos tenido algún paciente se ha internado pero es muy poca digamos la incidencia y yo le quisiera preguntar a Adriana si sabe del uso o digamos en forma experimental si de bloqueantes del GLP-1 es más experimental que lo que se hace se comercializa si está solamente para investigación todavía no está disponible y mucho menos en nuestro país no 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 está todavía bueno la verdad que sería lo ideal sería lo ideal fisiopatológicamente sería lo ideal pero no todavía nada absolutamente y tampoco queda claro si tuviésemos la posibilidad de saber qué pacientes son más sensibles que otros para desarrollar digamos este tipo de patología post cirugía bariátrica que eso tampoco queda claro no 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 hay solo ese estudio de Lee que ellos proponen que ellos han encontrado en 450 casos tampoco es que tienen una experiencia enorme que bueno es más frecuente si son mujeres si tuvieron el bypass a mayor tiempo de la cirugía que no fueran diabéticos previos eso es importante que hayan perdido los que perdieron más peso esos los tuvieron como factores de riesgo para tener más probabilidad de tener hipoglufenia pero cuando uno dice que hayan perdido más peso más peso de cuánto no queda claro si no está no está aclarado que sean mujeres si no mujeres hombres bueno bien a ver la mayoría son mujeres las que se operan la mayoría son mujeres tampoco me estás diciendo demasiado ellos habían propuesto que sí las cirugías bariátricas pero ellos en realidad con el bypass perdón pero ellos en su grupo casi el 80% eran pacientes con bypass con lo cual es medio sesgado ese es decir eso ¿sí? entonces creo que queda todavía mucho por aclarar ahora que cada vez se están haciendo más mangas también quizás los porcentajes cambien y bueno hay que seguirlos a estos pacientes ese es el mensaje creo que más claro de todos hay que seguirlos y ver educarlos a comer porque eso es ese es el otro punto creo que dos mensajes importantes uno es educarlos cuál va a ser la comida post cirugía y eso es clarísimo ¿sí? y el otro mensaje es que estos pacientes hay que seguirlo y hay que advertirles que pueden tener estas sintomatologías y seguirlo nada más nada más y creo que con eso vamos a poder minimizar un poco los síntomas y bueno gracias a Diego como dicen ustedes no se ve tan frecuentemente los episodios severos ¿sí? La verdad para Sí, perdón Edale Matías Norman ustedes en sus equipos han tenido pacientes que han tenido que revertir o han sido difíciles de tratar o están con medicación como la que comentó Adriana por hipoglucemia severa o vos Ale En relación a este caso comentando con el grupo de seguimiento somos varios cirujanos nosotros vemos frecuentemente síntomas en pacientes que han sido operados ha sido un balpazo o una manga gástrica pero la mayoría de las veces tienen que ver con desórdenes dietarios es decir cuando sobre todo nos pasan aquellos pacientes que vienen muy acostumbrados a una dieta con bajo contenido de hidratos y de repente ¿qué es eso? se tomaron un helado o algo digamos hay como una exagerada respuesta insulínica pareciera que el organismo se desacostumbró a esto y cuando aparece algo eso lo vemos te diría que bastante frecuentemente pero te diría que en el 100% de los casos con digamos con cambio en las medidas dietarias se soluciona jamás hemos tenido un caso tan resistente lo último que yo diría Ari es que también hay que tener en cuenta cuando uno habla de reversión de cirugías tener en cuenta procesos intermedios y no por ejemplo tener que desarmar completamente el bypass pero creo que eso es un tema a tratar en otro en otro tenero ¿no? Sí, ese es un tema que nos quedó pendiente porque Adriana dio una introducción de algunos casos de tratamiento quirúrgico antipoglucemia severa y se ha comentado y se ha publicado inclusive yo creo que hoy en día el hecho de someter a un paciente una pancreatectomía distal profiláctica por una hipoglucemia severa es hiatrogénico se demostró que todos los casos que se han hecho a pesar de que en algunas biopsias se reportaban escidoblastosis o hiperplasia de células beta simulada los pacientes clínicamente no mejoraron es decir le agregamos morbilidad al problema y no solucionamos la cuestión y el hecho del tema de la reversión también como decís vos particularmente en nuestro grupo no hemos tenido la necesidad de revertir ningún bypass nosotros la hipoglucemia más severa que tenemos la tenemos en una chica con manga gástrica que es la que comenté y la tenemos con octiotri de depósito y a pesar de eso se manda cuatro hipoglucemias importantes por mes antes se mandaba doce ahora se manda cuatro pero en pacientes con bypass generalmente lo tenemos bastante controlado creo que hay dos en seguimiento con medicación Adriana pero no tenemos una con manga y una con un bypass no tuvieron la necesidad de revertir ninguno no el optotide claramente les disminuyó el número y la frecuencia de las hipoglucemias no las puso en cero y eso sí pero bueno les mejoró muchísimo la calidad de vida obviamente que una cosa importante es que estos pacientes como decían están muy relacionados con la comida entonces entran a hacer un sube y baja de las hipoglucemias hipoglucemias comen hacen otra hipoglucemia y entran en un sube y baja que a veces es difícil sacarlos esa chica incluso el año pasado la internamos para reestudiarla para ver si no tenía otra cosa y mientras que estuve internada en esa semana que estuve internada no hizo ninguna hipoglucemia claro comía lo que le daban en el hospital nada más bastante pobrecito lo que le daban en el hospital pero bueno no importa es algo muy alentador también saber que como esto no tiene un tratamiento y una fisiopatología tan clara no tenemos medicación 100% efectiva para eso es algo alentador saber que modificando la forma de comer y adecuando nutricionalmente salvo estos casos que tienen insulinoma que son ínfimos en la gran mayoría de los casos podemos lograr intervenciones terapéuticas satisfactorias así que bueno creo que agotamos el tema no vi más preguntas dentro del auditorio así que me queda despedirlos agradecerte Adriana por tu clara intervención y aclararnos todo este tema de la hipoglucemia que es bastante complejo y la incidencia y cómo estudiarlo a los comentadores muy valiosos sus aportes tanto Matías como Norman así que gracias por todo y Gastón brillante la presentación gracias Alejandro por el espacio y bueno los invitas vos o los invito yo para el próximo Ateneo Ale no por favor Ari invita tranquilo bueno dentro de 15 días vamos a tener otro caso muy interesante y obviamente que los convocamos a todos los equipos a presentar sus casos sus experiencias para aprender entre todos acá le dejamos el mail a donde enviar su caso o se contactan conmigo directamente y los ayudamos a organizar el próximo caso problema así que bueno hasta dentro de 15 días felicitaciones gracias a todos felicitaciones a todos muchas gracias y felicitaciones excelente gracias gracias a todos